Hola, mi nombre es Javier Moreno, soy estilista, vivo aquí en Barcelona. Entre mis hobbies están nadar, hacer deporte, disfrutar del atardecer, disfrutar de la familia. Soy un tío creador, soñador, emprendedor, con inquietudes. Me encanta la playa y los amaneceres. Vengo del Caribe. Y me gustaría tener con quien compartir algo más que un amanecer.